Vamos a hacer unos tacos de picadillo Echamos un poquito de ajo a la sartén Añadimos dos cayenas Y damos vueltas hasta que se doren Añadimos el pimiento rojo Y la zanahoria cortado en dados Añadimos un poquito de sal Y a estas verduras tan frescas Recién cogidas del campo Le vamos a añadir un picadillo ecológico Que está impresionante Además que se hace súper fácil la digestión No repite, no se hace nada pesado Y tiene un sabor espectacular 100% ecológico Cerditos felices Le echamos orégano Un poquito de comino Pimienta negra Esto ya va oliendo Increíble Y le damos un toque de cilantro Aunque luego le pondremos también fresco Mmmmm ¿Os llega el olorcito? Esta mezcla de carne de cerdo ecológica Y verduras recién cogidas del campo Es espectacular Vamos a preparar mientras una salsa De mayonesa casera Le añadimos unas gotitas de chile habanero Para darle sabor Mezclamos Y esta será la salsa Que pondremos en la base De nuestros tacos Ponemos un poquito de la salsa Que hemos preparado Ponemos por encima El relleno que hemos preparado En la sartén Con el picadillo El pimiento El ajo La zanahoria Le hemos puesto Aguacate cortado en tacos Y cebolleta en juliana Vamos a decorar Con un poquito De cilantro fresco Por encima Mmmmm Y ahora le vamos a echar Un chorrito de lima Y ya estarían Nuestros tacos De picadillo Con verduras Que aproveche De picadillo Un chorrito de lima De picadillo De picadillo De picadillo Un chorrito de lima Y asciende